La peor pérdida de tiempo es discutir con el fanático al que no le importa la verdad o la realidad, sino solo la victoria de su fanatismo. Aprende los sorprendentes secretos del comportamiento humano y serás más empático y exitoso, ya que este nos exhibe para bien o para mal. Yo soy Sara Dulce, quédate conmigo porque hoy analizaremos algunos aspectos del fanatismo. En repetidas ocasiones nos han dicho en esta administración que todos aquellos que no coincidimos con las ideas y las acciones que se han tomado durante el régimen, somos traidores, incluso traidores a la patria. Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país. Compartiré con ustedes una frase, el que ama no traiciona. ¿Están de acuerdo con ella? Para darles una respuesta muy coherente, me apoyaré en lo dicho por Amos Oz, un reconocido intelectual nacido en Jerusalén en 1939. Es considerado el mayor escritor israelí. Fue galardonado con los más prestigiosos honores y distinciones literarias internacionales, así como también recibió varios premios de la paz. Murió en 2018 a los 79 años. Bueno, dicho esto, regreso a mi pregunta de si consideran que quien ama no traiciona. Pues les diré que para Amos Oz, solo el que ama puede convertirse en traidor. La traición no es lo contrario de amor, es una de sus opciones. De acuerdo a él, para los fanáticos, un traidor es quien cambia ojos de aquellos que no pueden cambiar y no cambiarán. Aquellos que odian cambiar y no pueden concebir el cambio, a pesar de que siempre quieran cambiarle a uno. Entonces, yo pregunto, ¿a los ojos de los no fanáticos no estar de acuerdo, cuestionar, es ser un traidor? No. Entonces, yo pregunto, ¿a los ojos de los no fanáticos, aquellos que ya cambiaron y no siguen apoyando las acciones que se toman desde el ejercicio, son traidores? Entonces, no. Amlo, en su narrativa, ha manejado que los conservadores son los que no quieren que se cambien. Que los conservadores son aquellos que quieren que se mantenga el status quo y que pasan por arriba de los intereses del pueblo. Ellos lo que quieren es que continúe el régimen en donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Por eso hablo de conservadurismo, porque es el que no quiere que cambien las cosas. El conservador quiere que se mantenga el status quo, lo que ya estaba establecido. Y nosotros lo que estamos buscando, pues es una transformación. ¡Qué gran mentira! ¡Qué manera de manipular la información! Considero que ni siquiera vale la pena aclarar esta afirmación tan estúpida. Entonces, desde su perspectiva fanática o desde sus intereses no apoyados, le sale del alma el etiquetarnos como traidores. Pero, ¿saben? La utilizan de una manera tan tonta y absurda. Veamos. Queremos que la gente, que el pueblo, vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores. Para que no olvidemos nunca quién le dio la espalda al pueblo. Y los demás fanáticos compran esta idea y la repiten sin comprender el significado. Para entender su narrativa, nos adentraremos en su terreno, el fanatismo. Ahora sí, traidor a ojos de un fanático es cualquiera que cambia. Igualmente, no convertirse significa ser, hasta cierto punto y de alguna forma, un traidor a ojos del fanático. La semilla del fanatismo siempre brota al adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo. Vemos así que el líder y sus fanáticos se comportan como si poseyeran la verdad de manera tajante y como si tuvieran todas las respuestas. Lo que diferencia al fanático de los no fanáticos es que los primeros creen que el fin, cualquier fin, justifica a los medios. Incluso en grados extremos se trata de una lucha entre los que piensan que la justicia, se entienda como se entienda esta palabra, es más importante que la vida. Pero existimos los que pensamos que la vida tiene prioridad sobre muchos otros valores, convicciones o credos. La actual crisis entre la división de los mexicanos se debe a la lucha entre el fanatismo y el pragmatismo, entre el fanatismo y el pluralismo, entre el fanatismo y la tolerancia. Tiene que ver con la típica reivindicación fanática. Si algo es malo, lo aniquilo, junto a todo lo que le rodea de acuerdo a Amos Goz. No, yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda. No sirve para nada. Se entiende así que el fin primordial del líder del fanatismo es la urgencia por hacer que pertenezcan a, y el deseo del fanático es, pertenecerá. Así también queda entendido que el fin primordial del líder fanático es crear conformidad y uniformidad. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Si ya se tiene la ropa indispensable. Solo eso. Es por esto que el líder se presenta como una criatura generosa y altruista, que está más interesado en los demás que en sí mismo. Quiere salvar tu alma, redimirte, liberarte del pecado, del error, liberarte de tu fe o de tu carencia de fe, quiere mejorarte en todos los aspectos de tu vida. Y la estrategia que utiliza, te echa los brazos al cuello porque te ama de verdad, o se lanza a la yugular si mostramos ser unos irredentos. Estos líderes, en su delirio mesiánico, quieren salvar nuestras almas, quieren liberarnos de nuestros haciagos y desafortunados valores, del materialismo, del pluralismo, de la democracia, de la libertad de opinión, de la liberación femenina, etc. Los reaccionarios también son mexicanos. Desde luego. Pero somos distintos. A ellos los mueve el interés por el dinero. Ese es su verdadero Dios. En conclusión, el líder fanático busca creyentes ciegos, aunque esto sería un insulto para los invidentes, ya que la diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve. Déjame tus comentarios, yo siempre te leo. Toca la campana para recibir nuestras notificaciones. Y recuerda, nuestro comportamiento nos exhibe para bien o para mal.